¡Gol! ¡Gol del poli y señor! ¡Qué rollo raza! Bienvenidos al quinto partido del PSG Puro PSG raza Gracias a todos los que siguen viendo los videos Vamos a calentar un ratito Gracias a los patrocinadores a Nike Tripitas de la esquina Tripitas de la esquina Elote es el cuero, elote es el pancho, botanas doña concha, vamos a dar un buen partido a divertirnos, a jugar, a respetar raza, a darle con Tokio. Doble nudo para que no tengas broncas en medio partido. Estamos a punto de empezar el primer tiempo del PSG con ustedes, el PSG, cuando no eres narrador. Limpiamos nuestro México, juega limpio, sienta tu liga. Se acombraba! Se acombraba! Se acombraba! ¡Va a Black! Tiro en it! Tiro en it! ¡No! 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 ¡Para la balanza! ¡Para la balanza! Hacia la frente es mejor Ganaba Vlad Rebote para Giovanni Va contra Blindi ¡Para la balanza! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Parado Erick! ¡Parado! ¡Parado! Los conocidos ¡Para la balanza! ¡Para la balanza! ¡Para la balanza! ¡Para la balanza! de misma forma ahora el drete otra bola al área remote y ¡Mucho! 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 ¡Ven! ¡Ven! ¡Edic! ¡Edic! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Diciero! ¡Buenas gracias! ¡Venga, apóyate! ¡Mucho! ¡Ahí va, ahí va Junior! ¡Mucho! ¡Uy! ¡Mucho! 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 ¡Están jugando de post-ing! ¡Sí! Tienen razón ¿Tú qué opinas, Chema? Muy bien. ¿Qué opinas, Johnson? La Córdoba. ¿Qué opinas? Bien jugado. ¿Necesita rematar más? ¿Tuviste dos de derecha? Sí, pero eso estaba medio complicado. Mario y por Pablo. ¿Qué opinas, Guero y Luis? ¿Cuándo agarran la media? Vanamex te invita en concierto. Llanos al grito de guerra, el acero aprestad y el brido. Y retiemblen sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y retiemblen sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. ¡Venga! ¡Salgan! 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 ¡Tuyo! ¡Tuyo! ¡Buena, Mario! ¡Buena! ¡Bien! 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 ¡Ya, ya, ya! ¡Atentos! ¡Bueno! ¡Vamos iguales, perros! ¡Venga equipo, venga! ¡Cata! ¡Ahí, cabrón! ¡Seguro, seguro! ¡Vete, vete, Luis! ¡Vete, Luis! ¡Vete! ¡Gol del París, señor! ¡Gol del Dios del fútbol! ¡Pinche perro culazo del PSG! ¡Señora, sí, señoras! ¡Gol! ¡Ahí tienes! ¡Como vamos a viernes! ¡Como vamos a viernes! Busca el centro, el tiro de esquina, la pelota está hasta el segundo gol, gol, gol de Vargas No mames, ese c***o si se pasa de lanza Connects ¡Gol! del Paris Allล 내엘 Nueva media, con un bombar paráctなく ¡Cambio! ¡Tú! ¡Cambio! 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 Tenemos dos anhelas, se logró, el equipo se ha comunicado en la semana, han funcionado los y los ADN, la 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 los ADN, la 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 La, 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 los ha de...